A raíz de cuando se inicia la pandemia que nos pilla a nosotros en Catar, y ahí empezamos ya a trabajar insistentemente, porque nuestra idea era volver, que el Mundial pudiera volver otra vez a correr. Evidentemente nos centramos en los protocolos iniciales que la Organización Mundial de la Salud iba emitiendo. Empezó ya toda la maquinaria y toda la preparación del protocolo. Han pasado 4 o 5 meses y tenemos test PCR constantemente. Viene aquí con su PCR, se hizo una aplicación de ABB que nos da la entrada al circuito con un verde o un rojo en el caso de que no sea así, y luego nosotros a nivel nuestro del comité médico hacemos PCRs aleatorias. Entonces se le hace la PCR y si da positivo, esa PCR la tenemos en 2 horas, 2 horas y cuarto, si da positivo sabemos perfectamente quién ha estado. Porque cumpliendo la normativa que ellos tienen la obligación de cumplir con la señalización de donde deben estar, sabemos quién hay y cuál nos hemos de proteger. Y la única forma de protegernos es esta. Luego hemos abierto una aplicación dentro de un app que es síntoma. Cada uno de los miembros de las 1.400 personas, cualquier mañana que se levante, puede indicar si tiene fiebre, si tose, eso se carga a esa aplicación y nosotros recibimos a las 8 de la mañana o cuando sea esa alarma. Cogemos al individuo, yo obviamente lo exploro, lo miro, tal cual es. Yo estoy convencido que con la situación que el protocolo tenemos actualmente, junto con la ayuda de Quirón Prevención, que trabajamos conjuntamente y nos han desplazado médicos y técnicos a cada carrera, desde Cedorna debo decir que estamos felices y contentos. Nosotros tenemos una gran capacidad de éxito. Los percances que hemos sufrido han sido mínimos. ¿Por qué? Porque nuestra insistencia en el protocolo, nuestra insistencia en la autoprotección, nuestra insistencia en la burbuja en la que funcionamos, nos da unas garantías tremendas.